Ya estamos grabando. Lleva la verga. ¿Y ahora qué? No trabaja la verga, pues. Estamos trabajando, perro. Trabajo. Estamos trabajando, pero vamos a hablar. Eh, Kiki. Eh, ¿qué pasó, Jipe? Bueno, no dejan dormir, pues. No, que se levanta muy temprano, señor. ¿Se acuesta con las gallinas o qué? Ah, esa que habló es la cochipanzona, ¿no? Para los que no saben. ¿Se acuesto con las gallinas y con las cerditas? ¿Con las cerditas? Sí, también. ¿Usted se lleva la... 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 ¿Cómo le dicen ahorita? La mosta. La bolacha. Ahorita viene mostacha. Bueno, bueno. Bueno, platíqueme, pues. A ver, tú, Roberto, platíqueme un poquito del alcalde. Que si se va a... Que si tiene puero, que no tiene puero. El alcalde de Culiacán. Ahora parece lúfico. Que de momento... Que de momento es alcalde con licencia. Porque esa es su función. Ha de estar en su casa rascándose la panza. Hace unos... unos... unos instantes. Bueno, ya tiene como dos o tres horas. Subió un nuevo video el señor. Donde explicaba las razones por las cuales dejaba de momento su encargo constitucional. Para él, todo es una orquesta de rocha y sus fieles seguidores. Para fregarlo. Entonces... Para, pues, de creer, yo no sé muchas cosas, pero... ¿Entonces culón o no? Pero... Creo, creo. ¡Culo! ¡Culero! Pero legalmente no está tan loco. Legalmente hay algo detrás por ahí de que no están bien y no huelen bien las cosas. No están bien, no huelen bien. No huele bien. ¿Por qué? Porque, pues, el mecanismo por el cual, primero, que era el juicio político, pues, de momento no estaba funcionando. Entonces buscaron un nuevo mecanismo, que es una situación de carácter penal. A algunas razones tendrá la fiscalía para solicitar el desafuero y, por lo tanto, el Congreso verificará. Pero, pues, por ejemplo, al Ruki, que muchas veces lo han buscado para fregarlo, y ahí sigue vivito y colando. A mí me la peregrado, gordito. Lo que pasa es que... ¿Cómo vas a correr a alguien que no está? ¿Cómo que no está? Sí, o sea, ¿quién es la presidenta? La presidenta interina. ¿Presidenta? De momento... Ah, bueno, él dijo interina. Digo, él dijo que era presidenta sustituta y son mentiras. Ah, no, no, ese es... Entonces... Es un error. No, 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 es un error. Es una estupidez que está haciendo el presidente queriendo ganar legalmente. Bueno, es que no se puede ganar ahí, porque eso no va a prosperar. Porque simplemente acudes al tribunal administrativo y eso se tiene que desechar. Bueno, a ver, tú, Reta, ¿no hablas? ¿Habla, pues? ¡Habla, perra! Habla, chata. Está atascándose unas ciruelas el señor. Habla, pues, del presidente. ¿Por qué tiene el presidente? Pues ya se va. ¿Tú crees que ya vaya? No, el señor ya se fue. Sí, ahorita tiene permiso seis meses. Si le va bien. Si le va bien, si le da que no lo metan hasta el bolso. Si el Congreso decide quitarle el fuero y que continúe el proceso, por lo tanto, quedará la sede vacante como la del Papa. Entonces, sí tendrá que... A ver, lo que hizo el presidente fue... Darse tiempo. No, no darse tiempo, porque aceleró el tiempo. Yo creo que aceleró el tiempo. Si él sale con una triquiñuela de esas, el Congreso le iba a armar otra. Aún cuando el discurso de Feliciano era que no era un desafuero, ya se empezó a hablar de desafuero. Bueno, hoy en una sesión secreta que no quiso hablar nadie, pues resulta que ya se mandó a comisiones el día de hoy. Y estamos hablando de que de aquí al jueves más, más tardar, se le quita el fuero y con probabilidades de que sí la fiscalía haga algo. Que no es tonto el otro y se va a amparar, pues también. Pero es un hecho. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice el Congreso. Bueno, si tú ya hiciste algo para parar, no en el juicio político, pero sí el nombramiento del alcalde. Es lo que hizo él. Lo que intentó hacer. Entonces, nosotros le entramos por este día. Y entonces, ya declarando, porque él dijo alcaldesa sustituta y no, está mal. Es una alcaldesa interina. Sustituta es porque él ya no iba a regresar. O en su caso, porque se murió, porque se enfermó, porque ya no lo pueda. Y esa facultad solo la tiene el Congreso del Estado. Oye, pero no sería que lo hizo para irse lo menos raspado posible. Mira, si lo hizo... O por la declaración que hizo allá. Eso podríamos pensar, pero ya salió otra vez. Yo no creo en la justicia. Yo no creo en la justicia. Yo me ensinaron. En lugar de ayudarse, se acabó de hundir más hoy. Hoy, hoy. Porque si había posibilidades de algún arreglo... Y se miraba jodidón. Yo creo que... ¿El Buffy? ¿El Buffy? Tribilín para nosotros los jodidos. Tribilín para los jodidos. Lo que pasa, muchachos. ¿Qué es el diaco allá está? ¿No tiene poder? ¿Ya? ¿Y cómo está yo? Pues aquí estoy, ir ahí echándoles de la mandarina y todo. Y echándoles huellas y todo. ¿Por qué lo regaña la reata? Ah, plebe baboso que no se pone la piel, hombre. No, yo creo que el Estraduki les va a pegar una chinguki a los imputadukis y al gobernador Zuki y a Tuduki. ¿Y cómo le va a hacer? No, y vas a verlo, pues. Solo que empiece a hacer llamadas esas que hacen del penal la gente ahí que esté estacionada. Lo que pasa, plebe, es que dicen que está loco, pero pues se le mueve la patita, se le mueve la patita. No, yo creo que ya no se le mueve nada. Yo creo que ya lo de hoy ya fue de más. Lo que hizo sí fue inteligente, pero yo creo que se fue el paso con el asunto de nombrar a una alcaldesa sustituta. Ese fue el problema. Si hubiera dicho, ah, pues es alguien provisional, nada más en lo que se resuelve el asunto, en el Congreso, que le hubiera dado como es, no hubiera problema. El cabildo solo tiene la potestad de nombrar a un interino. Sí, un interino. Y es el Congreso del Estado nombrar a un sustituto. Aunque hace rato dijo Lotón Herrera, le mando un abrazo a Lotón, que no. No, sí, así, 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 sí. ¡Mámosela! Y se la mamo yo a Lotón, ya sabe que lo quiero mucho. Pero aún así no se puede. Aún así no se puede. Solo que hayan cambiado la ley de gobierno municipal y que esté sobre la ley del Estado. Sí, ya viéramos, ¿no? Que cualquier ley fuera sobre la Constitución. Entonces, sí, Chucho Vargas entra en acción. Dice, andaba bien cagado Chucho Vargas, ¿no? Que dijo ahí que no me va a pasar lo mismo, dijo que le pasó. Sí, era andar con el minche culo entre las manos. Lo corrieron por ratas. Sí, lo corrieron hace días por ratas. Salió llorando y dieron, ratero. Oye, ¿y no será que eso de que nombró a esa alcaldesa sustituta para relar las cuentas que tiene en Iman? ¿Ganar tiempo? No, por esto los contadores de Andarenchín. No, no, no. Lo que pasa es que allá, hoy, el Congreso, te digo, aún cuando fue en secrecía, según, por ahí no enteramos que ya turnó a comisiones las dos denuncias que dio. O sea, fueron aceptadas y turnadas a comisión. Dice Feliciano Castro que puede ser con un plazo hasta de 30 días. ¡Hasta de 30! Pero igual puede ser una hora, dos horas, tres horas. Dijo, incluso en una sesión extraordinaria o ordinaria. ¿Qué quiere decir? Pues que seguramente hoy se turnó. No creo que el bocho desvielado este del CRM. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El Ambrosio Chávez. El profesor Ambrosio Chávez. Se va a tardar mucho. Bueno, para nada ese. Se va a tardar mucho. Y seguramente para el jueves ya estarían discutiendo el tema. Obviamente el presidente va a tener toda la posibilidad de defenderse porque es acusado. No se le ha comprobado nada. Aquí estaría chulada saber qué sucede mañana a las 6 de la tarde en la Jucopo para ver si van a subir algo el jueves. ¿A las 6 de la tarde por qué? Porque a esa hora sesiona. ¿Quién dijo? La Jucopo. Normalmente sucien a las 6 de la tarde. Normalmente cuando tú estabas ahí. ¡Que la chulada se porrindo de la Jucopo! ¡Oye! 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 Si hacen sesiones secretas, ¿tú crees que no van a funcionar? ¡Oye! 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 Estaban ahí en el Congreso y no dejaron entrar ni a las diputadas. Les expulcaban hasta esos broches que no van a llevar. Porque no van a llevar. ¡No! ¡No mames! Pero eso es una estupidez. Yo... La verdad yo, para empezar, se le da el beneficio a la duda que sea una sesión a escondidas. A escondidas porque no es secreta. Cuando no debería ser porque se la pasan hablando de que la gente tiene que estar enterada. Pero legalmente se puede, entonces está bien, háganlo. Existen las privadas y las públicas. Legalmente, pero moralmente no se puede. Ellos son morales aquí. Si no confías en los diputados de tu propio partido, estás cabrón. Porque los que le dieron para atrás eran los diputados de ellos. ¿Cómo quiénes? Te hablo de una Verónica, Bati... Te hablo de diputados de Morena. Pero luego Serapio Vargas va para atrás hasta que Feliciano terminó una conferencia de prensa y se metió. Entonces, no le tienes confianza ni a tu diputado, pues está cabrón el asunto. Es tan peor que los que estábamos antes. Los que estábamos... Bueno, ahora van nueve minutos. Ya vamos a terminar, gordo. Ya, tranquilo, pinche cerdo. Bueno, gordo. ¿Por qué? Bueno, cerdo. Ahora va. Nada más allá, Paco, con esto me voy. ¿Quién crees que pueda ser el presidente, sustituto, presidenta? Presidenta o presidente. Si fuera mujer, yo creo que Graciela Domínguez es una opción. Y si es hombre, me encantaría que fuera el maestro Héctor Velesio. Igual, Reta. Si es hombre, ¿quién? Y si es mujer, ¿quién? Reta, vas a decir que le mamo el culo al gordo. Eso sí. Bueno, quién se lo mamo, eh. Cortales el brazo. Ya no chupas, viejito. A ver, viejito, si es hombre, ¿quién? Y si es mujer, ¿quién? Si es hombre, va a ser Jesús. ¿Jesús qué? Jesús se va a quedar, va a saberlo. Ah, o sea, no van a... No, no, que se va a quedar. Oye, está bueno el cheque que tiene ahí. Oye, pero pues... Oye, le están pagando bien, ¿no? No, no, no. No, no, no. Si las pensiones las tengo yo también. Estoy igual que... Que el primis. Ay, perdón, ya la cagué, ya la cagué. No, no, no. Yo digo que les va a ganar. No han podido con Jesús. Ah, bueno. Pues yo digo que si es mujer, puede ser. Tengo más nombres, pues. Puede ser. Una subsecretaria también. ¿Quién? Una subsecretaria que está con... Con la doctora Térez. Ah, Rosalena Millán. Rosalena Millán. Rosalena Millán, bueno. Hay tres mujeres que suenan. Rosalena Millán, bueno. Obviamente la secretaria de educación de este... Graciela Domínguez Nava. Y Ruth Díaz. ¿Ruth Díaz? Esas tres mujeres suenan. El asunto de los hombres. Digo. Digo, por decir así, ¿no? Porque no sabemos. Suena el inservible, bueno, para nada de Gafiola Coppel. El asunto de los hombres. Sí, para nada. Suena Enrique Díaz. Que es el de Finanzas. El tesorero del gobierno. Suena Juan de Dios. Que es el superdelegado. El superdelegado. El superdelegado. Porque dice que ya llega uno nuevo, ¿no? Suena Aarón Rivas. Loaiza. Que después del proceso en Durango. El asunto de una vez. No sé si le vuelvan a darse la de. Porque dicen que si no ha deseado por ahí no ganan Durango acá a los otros. Y suena alguien que últimamente se ha visto muy allegado. Y el gobernador ha dado más o menos una entradita. Héctor Melesio. Bueno, queda. Entonces, no anda. No anda tan perdido la de la cerda. Bueno, despidite ya, cerda. Muchas gracias, señores. Escuchen nuestro podcast. El reto. Ya me voy con el motel con mi gorda. ¿Es tu gorda? ¿Cuál frío? O lo lleva de cobija. O lo lleva de carpe el cabrón. Porque está bien cerdo. Adiós. Adiós. Ahí nos vemos. Buenas tardes. O días, o noches. Ya no sé cuándo el chico lo esté escuchando. Hermano, puedo apagarlo. Adiós. El chico lo esté escuchando. No sé cuándo el chico lo esté escuchando.